Hola Lola, bienvenida a Mio Magazine. La primera pregunta que me gustaría hacerte es si recuerdas o qué recuerdos tienes de esa Lola que decidió que quería ser actriz. Es que creo que soy la misma y tengo las mismas inquietudes, las mismas ilusiones, los mismos miedos. Lo que pasa es que a lo mejor lo que sí que tienes es un poco más como... Bueno, una sensación de una cierta tranquilidad de espíritu. No tienes esa cosa a lo mejor de... ¿Qué pasará? Porque ya sabes qué está pasando. Entonces esto, pues, dices, oye, disfruta lo que tienes, disfruta el momento, que es lo que interesa, ¿no? Y disfruta de la relación, por ejemplo, en el trabajo de los compañeros, de lo que estás contando y todo esto. Y bueno, pues, creo que esto lo vas gestionando con el tiempo, pero estoy en un momento de esos que dices, qué bien, qué gusto, ¿no? Tener esta sensación. ¿Recuerdas que fue un proceso más complicado del que imaginabas en aquella época? A ver, mira, yo recuerdo hace muchos años que conocí y tuve la suerte de pasar veladas con Fernando y Fernando Gómez y siempre decía que todos los actores soñaban con ser actores triunfantes. Entonces, claro, tú estás en tu casa, además yo soy de provincias, y ves las películas de Hollywood y todo esto, y tú dices, hombre, yo quiero esto y... Pero yo tenía siempre la sensación de que sería muy difícil. Entonces yo siempre decía, yo prefiero pensar que será muy difícil. Y a medida que cuando llegué, pues, iba empezando a meter la cabeza y todo esto, decía, ves, es que sabía que sería difícil. Con lo cual a mí esto no me amargaba. Y además, siempre he sabido que habría muchos noes. O sea, yo no creo que... La mayoría de las carreras están llenas de noes. Es más, creo que los noes nos los dan todos los días, porque en el momento en que, por ejemplo, hay un proyecto y tú no estás, es que tú tienes un no, aunque no estés ni contemplada. Pero venía con esta sensación de decir, yo sé que será muy difícil, pero bueno, vas haciendo cosas, te van pasando cosas, vas teniendo momentos que dices, oye, pues esto me está llenando, y dices al final, si vale la pena el sueño. Pero lo que quiero decir es que del sueño a la realidad, la diferencia es enorme. Y el sueño está bien que sea el sueño, sabes que nunca será la realidad. La realidad es la que es del día a día, ¿no? ¿Es importante tener confianza en una misma para afrontar esos noes? Creo que es más importante tener inconsciencia, más que confianza. Yo creo que lo de la confianza, efectivamente hay momentos o hay gente que tiene mucha confianza en sí mismo, otras veces que tú tienes confianza, la pierdes, la vuelves a recuperar, a veces crees menos en ti de lo que creen los otros, pero para afrontar, digamos, lo duro emocionalmente de este trabajo, creo que tienes que tener un punto muy inconsciente, porque si fueras muy consciente, me imagino que en algún momento dirías, oye, mira, dejémoslo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque realmente hay momentos que se te marcan. Yo tengo experiencias y momentos de decir, ostras, lo que me ha pasado con este no, o con esta desilusión, incluso físicamente, o sea, de esto de que en el cuerpo se te producen transformaciones. Hay gente que, cuidado, que esto no lo sufre, hay gente que dice, no, no, es que yo, por ejemplo, pues voy a un castillo y siempre pienso que me lo van a dar a mí. Luego a lo mejor no pasa, pero yo lo pienso. Entonces, todo esto ya digo que cada uno lo gestiona como puede, pero creo que es importante también tener un grado de decir, eh, si no es esto, será otra cosa, ya saldremos por algún lado, y ser un poco más inconsciente, porque como te lo tomes como algo excesivamente personal, que hay, cuidado, muchos compañeros que sí, pero sufrirás mucho, 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 mucho más todavía. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Dar la bienvenida a un personaje o cuando te toca despedirte de ese personaje? Yo, es curioso, cuando me he tenido que despedir de personajes, por ejemplo, en las series diarias que tienen un recorrido largo, siempre, siempre les he dicho a los directores con los que he trabajado, al productor, al... despidámoslo bien, porque nos ha hecho compañía y nos ha dado lo mejor que ha podido y que ha sabido, ¿no? Entonces, se merece que esa despedida esté... Yo, por ejemplo, a veces ves, yo que sé, en películas o en series que de repente un personaje desaparece sin pena ni gloria. Dices, no, dale su momento, aunque sea, no sé, una mínima mirada, algo que digas, ha estado aquí, ¿sabes? Porque... Y recibirlo o enfrentarse, digamos, al primer día, da mucho miedo, ¿eh? Yo me acuerdo, por ejemplo, en este proyecto de Mercado Central, que los primeros días, si yo te diría que el primer mes, yo no sabía dónde tenía la voz. Era como que decía, por favor, a ver dónde estoy y a ver por dónde la saco, porque te da muchos miedos y cuanto más tiempo pasa, más miedos tienes, además, a diferencia de lo que uno cree. Porque también tienes más tablas, con lo cual dices que no se me note, pero miedos tienes un puñado, sí, sí, sí. ¿Cómo estás conviviendo con esa Adela? Muy bien, muy bien. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien con ella y estoy ambulando por sitios que normalmente, pues, bueno, no los había transitado y me gusta esta tía mucho, sí, sí, me lo estoy pasando bien con ella, sí, sí, con sus contradicciones, a veces con sus momentos un poco como de enfurruñarse y de... no de capricho, pero sí decir, ¿esto qué es? y tal y cual. Y después con sus debilidades y con su gran amor, porque es una tía que quiere mucho y quiere bien, pero me lo estoy pasando muy bien, sí, sí, sí. ¿Te está dando, Adela, mucho más de lo que tú querías a la mujer en un primer momento? ¿O confiaste en ese personaje? Sí, mira, para empezar ya solamente, el gustazo, por ejemplo, de estar trabajando con Antonio, que yo no había coincido nada más que en una cosa y no habíamos tenido escenas, ¿no? O con Francesc Cuellar, o con Ana Rayo, y con... Es que me voy a dejar a muchas... no voy a nombrarlos a todos, quiero decir, a todos mis compañeros, ya eso solo, es un placer, pero bestial, porque además es curioso, hoy se incorporaba una nueva actriz y dice, oye, los actores, digo, somos un equipo que realmente el compromiso que tenemos todos es bestial, es bestial y eso te pone en un sitio muy bonito y te incentiva a trabajar de una manera de decir, eh, que no dejemos pasar una escena si podemos aprovecharla, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque, claro, la gente dirá, hacen tantas, hacen tantas escenas al día que, bueno, pues, algunas será como pasatexto, ¿no? No, intentamos en todas darle una vuelta de tuerca y pasa con mucha frecuencia que hasta los directores se quedan así y dicen, esto no lo esperábamos, y eso es muy bonito, sí, sí. ¿Es importante esa réplica cuando se está trabajando en una serie diaria? Muchísimo. La réplica y esto, cómo te miran. O sea, tú ves la mirada de la otra persona que te pregunta y tú te quedas así y dices, y a ver qué le contesto yo y cómo se lo contesto. Y al mismo tiempo te das respuestas y tú, y eso es magia pura. Y es donde de repente dices, ostras, qué guay esto, ¿no? Porque, claro, pues a lo mejor hay momentos que vas con mucha prisa o estás desconcentrado. Tenemos días malos, como todo el mundo, y a lo mejor esa mirada no es tan potente, ¿no? Pero cuando está, uff, vuelas, ¿eh? Sí, sí. Hasta día de hoy, ¿qué aprendizaje te estás llevando de Adela? Pues que las cosas nunca las puedes dar por sentadas, ¿no? Yo siempre lo he pensado tan bien, pero ella es una mujer que le mueven el suelo y se está dando cuenta con el paso del tiempo que no tenía nada seguro, nada. Y creo que sí, que es que la vida es un poco eso, ¿no? Es, bueno, pues sorpresas e incógnitas que se van desvelando y que ni siquiera sabías que estaban ahí. Pero sí, sí, yo creo que esto es muy bonito en este personaje, ¿no? Que era una tía que decía, si yo lo he tenido todo controlado, y dices, no sabes lo equivocada que estaba, guapa. Como sí que consigue equilibrar esa energía que tú transmites al personaje, la energía que te transmite el personaje a ti en una serie diaria. Pues igual que en el resto, al final, una cosa es curiosa, las frases que siempre hemos oído en la profesión y que de joven las repetías como papagayo sin entenderlas, luego toman su cuerpo. Y es curioso porque al final todo está en el texto. Aunque sea un texto larguísimo, aunque sea un texto, eso, de que dices, o es que tengo siete secuencias, todo está en el texto, dices, sí, sí, búscalo, que está ahí. Y es como lo consigues hacer, ¿no? Dices, ah, cojo esta palabra de aquí, esta frase de aquí, me apoyo en ellas y voy un poco como esto de las piedras en el agua, ¿no? Diciendo, venga, transito por aquí y vas saliendo el camino. Es así, sí, sí. Y por supuesto, ya digo, el trabajo con los compañeros, la confianza en el equipo. Y en este sentido es que vamos todos a una, ¿eh? Sí, sí. Como público solo vemos el capítulo final, lo que se edita, lo que se lanza en televisión. Pero en una serie diaria, ¿cuántas horas de trabajo hay detrás? Muchísimas, muchísimas. Hay, pues eso, yo la mayoría de los días me levanto entre cinco, cinco y media y llego a mi casa a las siete de la tarde y son horas de trabajo desde que te metes en el coche hasta que te maquillan, hasta que, bueno, todo. Y después, no solo eso, no solo las horas, es que tú ruedas y dices, es que estamos en mayo. Y dices, sí, pero es que en noviembre. Y hace un frío que pela. Y tengo que hablar. Y tengo que se imagina, además, esto que hablo tiene que tener sentido, ¿no? Y lo que estás diciendo es, por favor, simplemente que no me tirete la voz. Y claro que hay, pero nosotros, los cámaras, esto, y jornadas de noche que estamos haciendo, porque una cosa que este mercado tiene es una nocturnidad muy bonita que se está aprovechando muy bien. Y dirías, ¿qué? Dices, no doy pie con bola, porque también, ya digo, pero sí, sí, lo vas salvando y, bueno, es que eso es lo que hace el oficio. O sea, el ideal, no sé si habéis visto, era ser una vez en Hollywood, ¿no? Pues esto, el pobre está ahí haciendo una escena estupenda y de repente empieza a olvidar el texto y se queda así como diciendo que, pues esto, es el día a día también nuestro, claro, porque en una serie diaria tú estudias mucho, pero la memoria, digamos que no tiene, o sea, la memoria es muy rápida, es del día a día y, efectivamente, si tú me preguntas ayer por los textos que hice, te diré, no tengo ni idea de lo que hice ayer. Es rápida, entonces profundizar esa memoria en el texto es complicado y lo haces de otra manera, pero, bueno, esto te hace cintura, que llamamos nosotros, y vas tirando, sí, sí, vas tirando millas, sí, sí. ¿Qué ha descubierto el público en ese día a día del mercado para estar pendiente de lo que ocurre? ¿Qué esconde? Pues yo creo que, a ver, es algo así como, pero vamos a ver, vosotros, ¿dónde vais a llegar? Pero, Dios mío, ¿qué más os puede pasar? Esta cosa es muy divertida cuando te la dice la gente. Eso es lo que yo creo que les engancha de, pero, ¿y esto? Entonces, bueno, pues esa sorpresa del día a día de a ver qué nos deparan, a ver el elástico, a ver cuánto lo pueden estirar, esto yo creo que los divierte mucho. Ha sido importante, porque estuvimos al inicio de las grabaciones, en cómo se había construido todo el escenario, todos los escenarios, ¿era importante reflejar la realidad para que el público también sintiese...? Hombre, quiero decir, indudablemente, cuando tú estás en un escenario, tú mantienes una relación también con esos escenarios. Indudablemente luego hay cosas que dices, bueno, esto a lo mejor si estuviéramos realmente en el mercado no lo haríamos así o no lo haríamos... Pero ya eso también forma parte de lo que se llama la estructura dramática y esto es así, ¿no? Y hay que jugar con esto. Esto es un poco como cuando dicen, yo qué sé, en una película histórica, es que esto fue dos años más tarde, dices, ya, pero es que yo estoy contando una historia de ficción y si no te importa, vale, ya sé que Freddie Mercury no tenía el SIDA cuando... o si lo tenía pero no lo sabían los compañeros, pero si lo que estás contando es una historia que tiene corpus en sí mismo, da un poco igual eso, ¿sabes? Y esa gente que se la coge un poco con papel de fumar y dices, no, por favor, si lo que interesa es lo que tú recibes, de emoción y de verdad, del trabajo que se hace. Entonces, aquí tú estableces una relación con el lugar, estableces una historia con ese lugar. Yo me acuerdo que el otro día vi una escena que me gustó mucho hacer porque, bueno, yo dejó la frutería y me pide ayuda en un momento determinado, me dice el personaje de Jonathan, por favor, échame una mano que estoy solo y tengo que hacer un pedido, no sé. Yo decía, venga, te voy a echar una mano, pero no me hagáis estas cosas que yo no estoy ya aquí. Y me acuerdo que me pasó como actriz, no como personaje, que de repente dije, ay, que lo he hecho de menos. Y me fui como personaje mirándolo en el puesto y diciendo, me he pasado mi vida aquí. Y esto es bonito, es muy bonito, sí. ¿Por qué el público está empatizando con Adela? Ay, pues, fíjate tú, yo me lo preguntaba también y es porque, fíjate tú, le ve un buen corazón y eso que tiene su carácter, su genio, pero dices, ah, pero la ve con buen corazón y todo esto. Pues yo creo que eso, porque tiene una cierta autenticidad en unos valores que a lo mejor, por ejemplo, posiblemente Lola no los comparte en muchas ocasiones, pero yo veo que ella los tiene, son sus valores y los defiende, y los defiende bien, y los defiende con razones, además. Y yo creo que esto la gente lo entiende. Y es curioso, porque estas Navidades me vi a una amiga mía de Málaga, mi mejor amiga de Málaga, que llevaba tiempo sin verla, además. Y me dijo, Lola, es que mujeres como esa somos muchas, ¿eh? Y entonces dije, vaya, y me hizo gracia porque ella como que se apuntaba al carro, ¿no? Sí, sí. Y para terminar, ¿cómo es ser amigo o amiga de Lola? ¿Cómo es ser amigo? Es curioso, o sea, yo tengo pocos amigos, ¿no? O sea, no soy de estas personas que tienen 20.000 amigos, no. Pero están siempre, y yo estoy siempre con ellos. Entonces supongo que estará bien. Entiendo que hay gente que es muy, muy social y que tiene mogollón de amigos y todo esto, pero yo es verdad, no tengo muchos, pero son de muchos años, muchos años. Y es más, presumo, solamente una vez con una de estas amigas, durante dos meses no nos hablamos, solamente una vez. Fue por un malentendido muy tonto. Y fue vernos, y decir, tenemos que hablar, ¿no? Sí, vamos a hablar. Y hablamos esa misma tarde. Porque yo tenía una pina por dentro, como si hubiera perdido a alguien, pero de verdad, y la pena me podía. Y yo decía, no puede ser. Y fue, me acuerdo, que nos vimos en el metro de Alonso Martínez, salida a Plaza Santa Bárbara, nos vimos, ella me llamó, porque fue ella la que me vio primero, me llamó, nos quedamos mirándonos y nos miramos a los ojos y dijimos, habrá que hablar, ¿no? Sí, sí, pues venga, hasta tarde. Y hablamos esa tarde y ya está. Y es la única vez que me ha pasado eso. Fíjate, de tener, luego indudablemente con las de Malaga, pues nos vemos menos, con las de Alicante, pues menos, pero mis amigas de la niña de Alicante las sigo conservando. Sí, sí. Pues te deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias y a vosotros también y me lo he pasado teta, directamente, o sea, me lo he pasado muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. Gracias. Gracias.